Actualmente se adelanta el proceso de matrícula para el bachillerato digital en el municipio de Sonzón. Con este programa la Gobernación de Antioquia pretende que más personas en el departamento culminen sus estudios por medio de las nuevas tecnologías. El programa se va a implementar, la Gobernación ya ha dado el aval, en este momento se están matriculando en la Rosa María, en Adopavas, todos los ciclos. Necesitamos que las personas que están preinscritas, las que se preinscribieron en el punto de vista digital, se acerquen a la Rosa María a matricularse con el documento de identidad en fotocopia, cuenta de servicios de energía, la energía es lo que se necesita y último grado cursado de bachillerato. También las personas que no se han inscrito o que no pasaron por la preinscripción pueden pasar tranquilamente saltándose el paso de la preinscripción a la Rosa María a matricularse. En este momento la idea es que se inscriban rápido porque ya va a arrancar el semestre, el segundo semestre, entonces la idea es que arranquemos con los que más podamos, necesitamos ya 12 personas en cada grupo para poder arrancar y si no tocar ahí a esperar hasta el próximo año. El bachillerato digital está dirigido a personas mayores de 15 años quienes contarán con tutores tanto de forma presencial como en la plataforma virtual. También voy a aprovechar el espacio para invitar a las personas de la comunidad sonzoneña para que se acerquen al punto de vista digital, estamos en inscripciones de cursos nivel 1 y nivel 2 de sistemas, el nivel 1 ya arrancó pero pueden pasar a inscribirse también el nivel 3 y tenemos también cursos avanzados en el momento por adoptarse. Las personas interesadas en estos programas educativos pueden acceder a una mayor información en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago.